Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en la cocina experimental de Palomaro. Vamos a elaborar unas hamburguesas artesanales, pues ya que nos va a quedar un poco más fácil para que nuestros chicos se alimenten bien. Vamos a hacer estas hamburguesas con una carne molida, preferiblemente decirle al señor de la carnicería que le muelan una pieza de carne para que no le den carne de mala calidad. Empezamos con nuestra carne. A nuestra carne le vamos a agregar una cebolla larga, picada. Vamos a picar finamente. Ok, con esta cantidad está perfecto. La repasamos para que nos quede bien picadita. También la pueden elaborar con carne de res, carne de cerdo o podemos hacer una mezcla de las tres. La idea es hacer de la comida chatarra, pues una comida sana y balanceada. Para sazonar nuestra carne ya tenemos cebolla, le vamos a agregar mostaza. Una cucharada de mostaza. Y le vamos a agregar nuez moscada. La vamos a rallar. Hay que tener cuidado con la nuez moscada porque es algo picante, es algo fuerte. Yo creo que con esto está bien. Mezclamos. Le vamos a dar unas vuelticas y le agregamos sal y pimienta. Y le vamos a agregar la cebolla. Y a la cebolla le vamos a agregar un huevo. Mezclamos. Mespenas. Como digo, la cebolla tendrá un huevo. Como me lo veamos al REM. Y ya nos damos. La cebolla vamos a reservar nuestra mezcla y vamos a elaborar unas papas al vapor 85% menos cantidad de grasa y algo más nutritivo y sano para nuestros chicos las vamos a partir por cuartos vamos a ver listos nuestros casquitos de papa la vamos a elaborar como ya le habíamos repetido anteriormente al horno vamos al horno es un horno de convección le damos inicio listo vamos a esperar que el horno haga nuestro trabajo mientras tanto vamos a seguir haciendo nuestras hamburguesas le damos esto de acá listo ya está bien mezcladito la idea es si podemos dejarla en refrigeración alrededor de una hora sería mucho mejor para que coja un poco más de fortaleza y al momento de que vayamos a elaborar nuestra carne en el sartén o en la parrilla pues no se nos vaya a desarmar listo, vamos a hacer las hamburguesas, las carnes y las bolitas y las vamos a hacer bolitas de 120 gramos en promedio las tomamos con las manos hacemos una bolita la aplanamos como una arepita vamos a poner acá ah vamos a dejar acá vamos a a ir calentando nuestro sartén ok, vamos a elaborar entonces las carnes, las vamos a asar vamos a dorarlas y ya tenemos nuestras carnes, ya dejamos que pasar a una hora entonces vamos a preparar nuestra carne mientras nuestras carnes se van cocinando ya volvemos y seguimos con el siguiente paso ok, ya volvimos del horno ya tenemos nuestras papas acá horneadas quedaron de un crocante muy bonito las pueden ver las pueden observar entonces pues vamos a emplatar nuestras hamburguesas ya tenemos una tocineta previamente dorada y nuestras hamburguesas ya estuvieron doradas también tomamos el pan lo sellamos un poco en una plancha para darle un poco más de resistencia a la humedad le vamos a agregar unas hojitas de lechuga que es la parte como de los minerales vamos a cortar unas rodajitas de cebolla le ponemos dos aritos y vamos a cortar el tomate con una tajadita de tomate está bien tomamos nuestra carne de hamburguesa le ponemos una tajadita de queso en este caso vamos a utilizar un queso amarillo es muy delicioso y aparte se va a ver muy bonita nuestra hamburguesa para que los chicos tengan más aceptación y listo terminamos nuestra hamburguesa la vamos a emplatar tenemos acá nuestro plato un punto de mostaza un punto de salsa de tomate o quepcho la acompañamos con nuestras papitas le vamos a agregar un poquito de sal y un poquito de pimienta perfecto damos por terminada nuestra hamburguesa artesanal elaborada con productos de calidad y muy bajo se podría decir que no sería digamos como catalogado como comida chatarra para que nuestros chicos se nutran bien en nuestras casas pueden seguirnos en las redes sociales que las van a encontrar en la parte de acá abajo Fundación Mis Amplaz chao chao Fundación Mis Amplaz Fundación Mis Amplaz Fundación Mis Amplaz Fundación Mis Amplaz